Que difícil es decir adiós Cuando existe ya un gran amor Sé que cometí un gran error Pero estoy pagando con dolor Perdóname, sé que te fallé Solo hay una verdad No sé vivir sin ti Abrázame y bésame Y no me digas que te vas Perdóname o castígame Eres lo que más quiero Abrázame y bésame Dame otra oportunidad Perdóname o castígame Pero no me dejes corazón Sé que nada va a justificar El daño que te pude causar Perdóname, sé que te fallé Todo mi corazón es solo para ti Abrázame y bésame Y no me digas que te vas Perdóname o castígame Eres lo que más quiero Abrázame y bésame Dame otra oportunidad Perdóname o castígame Pero no me dejes corazón Pero no me dejes corazón Abrázame y bésame Abrázame y bésame Y no me digas que te vas Perdóname o castígame Perdóname o castígame Eres lo que más quiero Abrázame y bésame Dame otra oportunidad Perdóname o castígame Pero no me dejes corazón ¿Qué te vas a decir? ¿Qué te vas a decir?